Bienvenidos a un nuevo especial del padre Santiago Mora en Canal Provincial de la Red. Santiago Mora, el cura albañil que llegó desde Italia, asistió a los soldados en Malvinas y cambió la vida de los vecinos de San Miguel. Nació en Bérgamo, pero vivió en la Argentina desde mediados del siglo pasado. Sus enseñanzas quedaron grabadas en las memorias de sus fieles y sus obras son el testimonio de su compromiso con la comunidad. Hay una escena que resume el compromiso y la entrega del padre Santiago Mora. Ocurrió hace casi 40 años durante la Guerra de Malvinas, mientras oficializaba una misa en Darwin sobre un altar improvisado con cajones de morteros. En plena ceremonia religiosa, cuatro aviones Cijarria comenzaron a bombardear la zona. El caos, la desesperación, se apoderó del lugar. Los soldados se colocaban sus cascos, se echaron cuerpo a tierra, otros corrieron a refugiarse en los pozos. Sin embargo, él no se inmutó. Inquebrantable frente al altar. Una bomba beluga, también conocida como bomba racimo, que al explotar libera a un gran número de pequeñas bombas, cayó a 20 metros del cura, pero extrañamente no detonó. Cuando terminó el ataque, el padre Mora se puso de pie y caminó hacia los pozos ofreciendo a los combatientes la Eucaristía. Fue un milagro lo que pasó ese día. Quedamos asombrados. El padre Mora era muy querido, recorría diariamente las distintas posiciones y conocía los nombres de todos. Él solo usaba una manta, poncho y un casquete común porque sus guantes y abrigos se los había dado a un soldado y por eso tenía sabañones en las orejas y en la nariz del frío. Siempre andaba con una bolsa de rancho cruzada al cuerpo donde llevaba cartas, cigarrillos, rosarios, biblias que repartía entre los soldados. Cuenta el coronel de infantería retirado Ernesto Pelufo, veterano de la guerra de Malvinas, integrante de la compañía de infantería A del Regimiento XII. Para los excombatientes de Malvinas, el cura italiano oriundo de Bérgamo tuvo un rol fundamental en las islas. Con sus palabras y dedicación alentaba y consolaba a los jóvenes que luchaban por la soberanía del país. Una imagen tomada el 6 de junio de 1982 por la BBC inmortalizó parte de su labor. Allí se ve al padre Mora junto a un religioso británico parado frente a una fosa común, rodeado por soldados ingleses y argentinos, bendiciendo los cuerpos de los caídos en combate. Hay mil anécdotas que agigantaban esta leyenda. Él solía contar con mucho orgullo cómo salvó una bandera argentina tras la rendición, envolviéndose en ella durante el regreso al continente como prisionero en el buque Canberra. Argentina fue su segundo hogar. Primero, antes de desembarcar en Buenos Aires, tuvo un breve paso por Pontevideo en el año 1950, en una misión especial a Uruguay para ayudar en la organización del clero sudamericano. Además, años más tarde, con el deber cumplido, regresó a Europa para estudiar teología pastoral. Recién en 1965 volvería a América para instalarse definitivamente en la Argentina. Recorrió distintas localidades de la provincia de Buenos Aires, hasta que en 1978 fue designado capellán militar en la Escuela General Lemos en Campo de Mayo. Creo que él nunca sintió que lo que hacía era algo heroico. Recuerdo cuando me contó sobre la misa bajo el ataque de los Cijarri. Dijo que pensaba, si muero acá, seguro me voy al cielo, quitándole dramatismo a la situación. No le temía la muerte. Era agustiniano. Él decía que nuestra vida era un aprendizaje para poder sintonizar mejor la frecuencia de la divinidad. El infierno decía, era como poner a un ciego delante de una lámpara. Dios no te castiga. Es que no has aprendido a abrir los ojos. Dice Francisco Javier Andrade, de 51 años, profesor de química que conocía al padre Mora. A los 13 años, cuando sus padres lo invitaron a cenar a su casa, y reconoce que, aunque en aquel tiempo era bastante rebelde, lo cautivó la personalidad culta del cura. A él no le gustaban las cosas públicas, solo los quehaceres del barrio. Iba a comer a las casas, Navidad con tu familia y Pascuas con tus amigos. Así que siempre rechazaba invitaciones navideñas, pero venía a casa a comer para Pascua. Hubo otras ocasiones y allí se quedaba de sobremesa con mis padres y yo escuchaba. Dice. Con sermones sencillos y lenguaje afable, la palabra del padre llegaba a todos los rincones de San Miguel. Y a pesar de su accionar memorable en la guerra, recordaba con tristeza el enfrentamiento. No me voy a olvidar. Aquella vez en la misa, durante su homilía, dijo a las Malvinas, fuimos a joder y nos jodieron. Cuando terminó, muchos lo insultaron, porque en San Miguel están todos los conventos y también los militares. Recuerdo que vino el general Héctor Ríos y le dijo de todo, pero él no decía nada. Era auténtico. Tenía una voz serena, pero su palabra era profunda. Cuenta Andrade. Y añade que lo escuchó también contar que había salvado gente durante el autoproclamado proceso de reorganización nacional, ayudándolos a escapar del país. Él no era de izquierda, ni mucho menos, pero no aceptaba la violencia. La gente tiene que sentir que la iglesia es igual a su casa. Todos concuerdan en que el padre Mora era una persona muy austera. Nada de lo que le regalaban se lo quedaba. Todo lo donaba. Televisores, radiograbadores, abrigos. Vivía en una casita humilde entre la gente del barrio, en la periferia de San Miguel. Allí tenía algunas gallinas y una huerta que compartía con sus vecinos. Decía que los religiosos tenían que vivir con la gente para entender sus problemas. Entre risas, algunos vecinos recuerdan que el padre era la pesadilla de los cristianos y monjas porque siempre andaba con los pies sucios y dejaba sus huellas por donde pasaba. La labor del padre Mora no se agotó en la guerra de Malvinas. De regreso en el continente, el cura, que era también albañil y emprendedor nato, llevó adelante una gran obra que cambió para siempre el antiguo barrio Carabaza y la vida de sus vecinos. Empezó con la idea de construir un hogar para que los cadetes de la escuela de Lemos que venían del interior tuvieran un lugar donde ir cuando les daban franco. Pero después, cuando advirtió que la gente de la zona tenía que cruzar la ruta que estaba en muy malas condiciones para llevar a sus hijos al colegio, cambió de idea. Se propuso construir una escuela y una capilla. Reza como si todo dependiera de Dios, pero trabaja como si todo dependiera de ti. Es una de las enseñanzas de San Agustín que el padre Mora supo personificar a lo largo de su vida. Aunque tenía un secreto para lograr empatizar con los fieles, daba por terminadas sus obras cuando aún quedaba cosas por hacer. Explica Andrade, que hasta ingresar en la universidad lo ayudó en sus proyectos. Dejaba las paredes sin rebocar y sin pintar para que la gente sintiera que la iglesia era igual a su casa. Si no, iban a pensar que era una iglesia de ricos. Decía que cuando la gente del barrio mejorase su calidad de vida, él también mejoraría la iglesia. Una vez logró una donación muy grande de un empresario. Vinieron y le construyeron un hogar muy alto. Y él preguntó, ¿para qué tan alto? Finalmente, construyó un entrepiso y abajo armó la iglesia. Y arriba, una escuela. Recuerda, el padre sostenía que era más fácil dar misa en una escuela que enseñar en una capilla. Margarita Jaya de Lucena trabajó durante 18 años como directora de la Escuela María Rosa Mística, fundada por Mora a mediados de los años 80, en el barrio Carabaza. El padre tuvo la idea de poner una escuela privada donde no había nada. Hizo todo él solo. Con la ayuda de algunos vecinos del barrio, su gran objetivo era que los alumnos egresasen de la escuela como hombres y mujeres de bien, destaca. El 2 de abril de 2004, se apareció en el patio de la escuela con todas las insignias que había obtenido en la guerra de Malvinas en el pecho. Y durante el acto, le contó a los chicos su experiencia. Ella se sentía muy mal en esa época. Nos hizo emocionar a todos. Porque resaltó el papel de los soldados en la batalla. Siempre decía que él estaba presente entre nosotros por la intervención de María Rosa Mística. Recuerda Margarita. Todo lo que cambió en el barrio fue obra de él. Además del colegio, el padre ayudó con la creación de la capilla Estela Maris, en el barrio Barrufalde y de Bellavista. También colaboró en la fundación de la Escuela de Capacitación Laboral Número 1 de la misma localidad en 1990. Fundó la capilla Nuestra Señora de Pilar, en la calle Murguiondo y Ruta Provincial Número 8, en Los Polvorines, que se dio al Obispado de San Miguel. Tan vasta fue su tarea en 1999, el Consejo Deliberante de la Municipalidad de San Miguel lo nombró Ciudadano Ilustre. Todo lo que cambió en el barrio fue obra de él. En una de mis visitas a la Argentina me acuerdo pasar por el barrio y quedarme sorprendido por todo lo que había crecido. Recuerdo haber visto en una vereda un pilar con la imagen de la Virgen y pensé, esto fue obra de él. Porque él decía que la gente no tenía que ir a la iglesia solo para rezar. Lo que el padre construía no eran edificios, sino comunidades vivas a su alrededor, dice Andrade, que actualmente vive en España. El 20 de mayo de 2004, el padre Mora falleció, a sus 75 años, de un problema respiratorio en el Hospital Militar Central. Aunque su recuerdo y su obra al servicio de la comunidad lo inmortalizó entre miles de fieles, que aún lo recuerdan con una sonrisa, un Tano de Primera, muy querido, un capellán de guerra y cura de combate al que vamos a extrañar siempre. Hasta la eternidad donde ya nos volveremos a encontrar. Finaliza Pelufo. El 1º de Primera de Primera de Primera de la Virgen 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 de la Virgen. Bring to resurrection with all the saints the bodies of these our brothers, which in their frailties we now bury. May God unite their souls with those of all the saints and faithful departed. La burial service around a waterlogged grave was attended only by the three senior Argentine officers and the British brigadier Tony Wilson who had now been put in charge of the southern flank. The Catholic chaplain's words were repeated in Spanish by an Argentine priest captured with the garrison at Goose Green. The Catholic chaplain was repeated in Spanish To fifth, Sagna-born Church to the Catholic valley Let's listen and walk The Catholic church is a beautiful place All the church is a beautiful place The Catholic church is a beautiful place I believe in the Catholic church Bueno, Malvinas siempre la tenemos presente, ¿no es cierto?, sobre todo los veteranos que estuvimos combatiendo hoy. A tantos años de aquella gesta patriótica, todavía quedan recuerdos, quedan figuras, que por ejemplo nos hacen sentir que son argentinas, y así por ejemplo el testimonio de aquellos soldados que estuvieron y que tuvieron la posibilidad de tener la fortaleza emocional y espiritual a través de los capellanes como el Padre Mora, por ejemplo. Bueno, el Padre Mora fue un ejemplo, ¿no es cierto? Con Ángel Padula nunca supimos si respondía al obispo de Bérgamo o al obispado de San Miguel, pero ¿cómo lo podemos definir al Padre Mora? Era un cura. Con mayúsculas. Con todo lo que eso implica, ¿no? En ese lugar... Lo que significa ser cura, dedicada a su fe, sin duda sobre la fe. Y cuando uno no tiene dudas frente a la fe, con el frente a la fe, tiene certeza frente al enemigo, no hay ninguna duda en eso. En ese momento, ¿no?, donde estaban bajo fuego enemigos, creo que la palabra, la oración, los elevaba y les daba esa fuerza que necesitaban como argentinos. Bueno, yo no estuve en Darwin, yo lo conocía al Padre Mora acá en San Miguel, pero la batalla de Darwin, que hoy estaba leyendo algunos relatos de veteranos en Darwin, fue una batalla muy dura, al punto tal que murió el jefe inglés del 2 de paracaidista, ¿no es cierto? Fue una batalla muy dura y el cura es siempre recordado por los veteranos de Darwin. Ahora hubo un gesto muy especial. Primero que los ingleses decían mal la cantidad de bajas argentinas, ¿no? La exageraban diciendo varias veces su valor real. Bueno, ahora con la pandemia tenemos mucha, todos los días tenemos más bajas que en Malvinas, pero con el virus. Pero bueno, eso es normal en toda la guerra. Los ingleses han disminuido mucho sus bajas porque tenían muchos mercenarios. Nosotros estuvimos con los ingleses conviviendo dos días en Darwin, en Darwin, perdón, en Puerto Argentino después del almisticio. Y escuchábamos el castellano y escuchábamos el argentino también. Así que no es confiable el número de bajas inglesas. De todas formas, yo siempre digo que nosotros hemos tenido, los argentinos, que fuera la segunda vez que lo hemos hecho, ¿no? De combatir contra el inglés. El inglés es un buen soldado, es un soldado de honor. Como nosotros. Así que aquí la batalla fue buena. Una batalla que quedó plasmada en esa foto, ¿no? Tan especial que está en el colegio de la comunidad del Padre Mora, donde se los ve, ¿no? Ambos bandos en un momento tan profundo. El soldado profesional tiene conciencia de muchas cosas, que no la tiene el civil y a lo mejor tampoco los políticos, ¿no es cierto? Que mientras uno está en combate, todo vale. Pero cuando termina el combate, hay que auxiliar al herido y atender a sus muertos. Y lo hemos hecho siempre así con los ingleses. Hay anécdotas muy importantes al respecto, ¿no? De veteranos ingleses que se conectaban con nuestras familias, de nuestros veteranos. Y veteranos argentinos que han ido a Malvinas a presentar, a conocer a las familias de los que mataron en combate. Seguramente el testimonio es que deberían relucir más, ¿no? De lo que se ven y saber, ¿no? Que hay detrás de esto, ¿no? De los verdaderos soldados, como usted nos dice. Y hoy en la Argentina está bastante desvalorizado la profesión, porque es una profesión, ¿no? De soldado. Pero entre los soldados nos entendemos. Con respecto a nuestro padre Mora, ¿algunas palabras? Y un gran recuerdo para el padre Mora. Extrañamos su peperonata también. Él cocinaba también. Bueno, en la calle Pavón, donde era la capilla del padre Mora. Antes era un jardín, un colegio también. Y bueno, después pasó solamente a ser la iglesia. ¿Nos acompañás a hacer un recorrido por la historia? Bueno. Bueno, a ver, vamos a ver. Nosotros vamos entrando y aquí, ¿qué nos vamos encontrando? Precisamente abajo, en este primer piso, ¿qué funcionaba aquí? Y antes era un colegio. Un preescolar, ¿verdad? Claro. Ahora, vos lo conociste al padre Mora de muy chiquita, ¿verdad? Sí. ¿Cuántos años tenías? Tenía 10 años. ¿Y cómo era el padre Mora? Anda contándome mientras vamos atravesando los pasillos. Bueno, era una persona muy generosa y muy justa también. Era muy recto, le gustaban las cosas en orden. ¿Qué vemos aquí? A ver, ¿aquí tenemos una biblioteca? Bueno, sí, era una biblioteca. También fue un lugar donde daban catecismo. Venían todos los chicos del barrio a tomar catequesis. Bueno, realmente, ¿no? Se formaban lindos grupos para estudiar, para aprender, para rezar también, ¿no? Claro, sí. Sí, sí, era un lugar para eso. Él también, bueno, repartía comida a los niños. Siempre pensando en la gente, ¿no? En la gente del barrio. Sí, ayudando a todos. ¿Y aquí qué tenemos? ¿Qué tenemos? A ver, si seguimos avanzando, ¿con qué nos encontramos? Bueno, antes también había una cocina, donde, bueno, se le daba la leche a los chicos. Pero funcionaba como merendero. Claro, también, además. Bueno, ¿y aquí qué tenemos? Aquí tenemos un sector más amplio. ¿Esto qué era? Bueno, lo mismo. ¿Aulas? Claro, acá estaba el jardín. Bien, acompáñame. A ver, aquí tenemos distintas aulitas, ¿no? Que eran donde los chicos venían, se sentaban, estudiaban, aprendían y jugaban también. Claro, sí. Eran todas salitas de jardín. Ahora bien, ¿el padre Mora vivía también aquí? ¿Él vivía en la parte superior? Sí, él vivía acá. En realidad, a veces venía y se quedaba. ¿Nos acompañás arriba? ¿Podemos pasar? Arriba, sí. Bien, bien, bien. Ahí estamos. Vamos a subir unos cuantos peldaños. Y realmente, ¿no? Lo que vos decías, que el padre daba todo, es decir. Daba todo lo que tenía. Y siempre pensaba en los más necesitados. Claro, sí. Y ayudaba a las madres solteras. Y, bueno, a los chicos también. Bueno, ahora estamos adentrándonos en donde él, bueno, pasaba sus noches. Donde él pensaba, justamente, ¿no? De qué arreglo hacer. Cómo ayudar. De qué manera. Cómo pedir ayuda también. ¿O no? Sí, sí, sí. Era una persona que todo el tiempo pensaba en cómo ayudar al otro. Bueno, ahora vamos a ver el lugar donde él dormía, ¿no? Donde su sueño se hacía realidad. Y ahí podía imaginar y soñar y pensar en todo lo que tenía que hacer al día siguiente, tal vez. Claro, sí. Sí, este era el lugar donde él, después de dar la misa, venía y descansaba. Acá, hasta la próxima misa sería. Bueno, y justamente, esta era como una sacristía, ¿no? Porque aquí, contiguo, ¿qué encontramos? Encontramos un acceso a la capilla, ¿verdad? Acompáñame aquí. Sí, este era como el lugar que él usaba para después dar. Ahí estamos adentrándonos, ahora sí, en la capilla. Miren cuánto tiempo ha pasado, ¿verdad? Se extrañan los rezos, la gente entrando, venir a orar, a pedir, a agradecer. ¿Se extraña todo eso? Sí, la verdad que sí, se extraña como él hacía todo eso y como ayuda a la gente también. Nos encontramos en la calle Pavón, 2723, en el barrio María Rosa Mística. Y claro, nos encontramos en las puertas de la capilla del Padre Mora. Un lugar al que lo vamos a invitar ahora a usted, señor o señora, a conocer. Viene tras subir algunos peldaños de las escaleras. Y ahora ya nos encontramos en la puerta de esta capilla construida por el Padre Mora. El Padre Santiago Mora. Nació en Bérgamo, en Italia, el 6 de marzo de 1929. Y aquí estamos en presencia de esta obra. Precisamente él fue capellán militar, declarada la Guerra de Malvinas. Se ofreció como voluntario y precisamente allí hizo patria. Nosotros estamos viendo ahora esta obra que ha hecho, donde, bueno, dejó todo su ser. Donde ofreció a los vecinos de este barrio la posibilidad de encontrarse con Dios. En 1985 fue construida esta capilla con mucho esfuerzo. Una capilla que supo congregar a muchos fieles que venían a encontrarse con Dios. Y con la palabra también del Padre Mora. Una capilla que hoy en día no está justamente ofreciendo misas. Porque no hay un cura párroco que lo pueda llevar adelante. Fíjense, la obra ha quedado quieta, detenida en el tiempo. Donde justamente los ecos de otras épocas se suelen ver. Y esto es lo que queda. La capilla está vacía. La capilla está sin la posibilidad de tener la palabra de Dios en su interior. Esa palabra que el Padre Mora, que fue dando poco a poco en cada uno de los encuentros con los vecinos. Y además de levantar el ánimo de todos aquellos que venían aquí en búsqueda de la fe. Porque recordemos que en el año 1987, además, él luego de esta capilla, crea el colegio primario María Rosa Mística. Otro gran aporte del Padre. Hoy estamos viendo estos restos que quedan aquí. Que están en el olvido. En el tiempo detenido. Y por cierto, en la búsqueda de un sacerdote que pueda retomar esto. Son muchas las preguntas. La gente pasa, mira, ve la obra y se pregunta si algún día volverán a abrirse las puertas de este lugar tan santo. Allí entonces, levantado justamente con mucho esfuerzo, con mucho amor, pero también con mucha fe, espera ser reabierto. Y tuve la oportunidad de varias veces charlar con el Padre y de cruzármelo cuando estaba en primaria. Era muy pequeño, ¿no? Pero, ¿qué recordás de él? Y recuerdo que él venía siempre, nos contaba historias, nos contaba fábulas. Varias veces nos trajo facturas, que a uno le queda el recuerdo de la comida, ¿no? Pero varias veces nos trajo facturas cuando estábamos en el cole. Era un buen hombre con respecto a todo lo que hacía acá también en el colegio, ¿no? Ahora bien, cuando hablaba con los chicos, les decía que tenían que ahorrar para las épocas difíciles. No despilfarrar el dinero. Les hablaba, le das consejos como un padre, ¿no? Exactamente. Él siempre orientaba más a lo que era el labor de cura, ¿no? Y además de la parte de religión, venía y nos contaba, bueno, estas fábulas que como vos decís, eran como, por ejemplo, la fórmula de la hormiga, que nos decían que teníamos que ahorrar de a poquito, porque nunca se podía esperar a ver qué tiempos venían. Bueno, y el tema de la capilla, la famosa capilla, ¿también tenés algún recuerdo? Sí, los primeros tres años que cursé en primaria estuvimos en lo que era el colegio de aquel lado. Y siempre para fin de año, para el 8 de diciembre, teníamos la misa anual, que estábamos todos ahí siempre. Bueno, realmente lo llevás en el corazón esos recuerdos, ¿no? Sí, obviamente. Es como, a ver, hoy me pasa que yo estoy acá como docente y es revivir todas estas imágenes cuando paso por los salones. No, de cuando ves a un chico que está malgastando su dinero y dices, oh, me quiero comprar todavía esto, y en vez de ahorrar, ¿vos le decís esa fábula? Y a veces me sale el decir esa fábula de la hormiguita, sale de adentro. Sin duda, ¿no? El padre Mora obra a través tuyo. Exactamente. Bueno, ahora vamos a hablar con alguien más que nos acompaña. Bueno, ¿cómo estás? Bien. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, ¿vos no tuviste la posibilidad de conocerlo al padre Mora en vida? Lamentablemente no tuve la oportunidad de conocerlo, pero sí he escuchado historias y me han comentado cómo era su labor acá en la escuela. Es decir, vos entrás a la escuela al poquito tiempo, ¿no? De que él había fallecido. Claro, él fallece en el 2004 y yo ingreso a la escuela en el 2006. Yo hice la primaria y la secundaria. Acá tengo el privilegio de trabajar con mis formadores, que es más hermoso que eso. A ver, decime, ¿qué quedó más o menos en estas paredes del padre Mora que ustedes pueden decir, mira, hoy él está presente de esta forma? De la forma en que lo recordamos, sabiendo que él era una persona muy solidaria, siempre predispuesta a ayudar. Todo esto por comentarios, ¿no? De las personas que siempre lo recuerdan. Así que como las historias de la guerra, que fue Malvinas. siempre enfocado en la educación, así que esos son algunos de los valores que nos indican. Bueno, muchísimas gracias por este testimonio. No, gracias a ustedes. Gracias.